El IBEX 35 continúa su corrección y cae en la sesión de este lunes hasta los 1841 puntos, perdiendo los mínimos que tocó el pasado viernes. El selectivo ha subido más del 12% desde sus mínimos en el mes de agosto y la caída del 3% desde sus máximos el 5 de septiembre nos supone un deterioro importante, según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía. Este analista cree que a corto plazo podríamos ver al selectivo bajar hasta los 10.700 puntos, poniendo a prueba la zona de soporte que presentaba la antigua directriz bajista. Gracias por ver el video.